El día en que te conocí Cuando me miraste así Yo sentí en ese momento Que era especial tu encantamiento Tu amor de Dios es tan real Que hoy lo he llegado a acariciar Y el recuerdo de esas horas Sigue presente en la memoria Jamás será de mí Vuelve a renacer Y lo he vuelto a sentir Una y otra vez Ahora intento describir Cómo ha cambiado mi existir Y como tú me has conmovido Un mundo nuevo he conocido Pues ya no soy el hombre aquel Contigo aprendí a creer Es real lo que yo siento Y pienso que es mejor decirlo En caso de que estés Queriendo comprender Porque te veo así Y porque estas letras te escribí Y es el amor Y es el amor Y es ese amor lo que deseo Que al instante Que al instante Que me haces revivir Revivir Es el amor El amor de Dios Lo veo brillando en tu mirada Y estremecer Y estremecer Está cambiando Está cambiando Cállate Levándome Levándome Llenándome El amor Y es el amor Y es el amor Es ese amor Lo que deseo Que al instante Que al instante Que me haces revivir Revivir Es el amor El amor De Dios Lo veo brillando En tu mirada Y estremecer Está cambiando Cambiándome Levándome Llenándome Está cambiándome Levándome Llenándome Está cambiándome Levándome Llenándome Oh Cambiándome Levándome Llenándome Gracias por ver el video